El Atleti tendrá que pagar multa. ¿Por qué? Con todo respeto. El Atleti tendrá que pagar multa. El Atleti tendrá que pagar multa. Gonzalo, la tendréis que pagar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo habéis asumido. ¿Por qué? Y antes del partido dijisteis, preferimos pagar la multa. Pero que da la razón. Preferimos pagar la multa, pero no vamos a regar. ¿Qué fue lo que pasó con el cesto? Pero no vamos a regar. Pero no vamos a regar. Ayer se cumplió con la normativa. No es cierto. Sí. No es cierto. Ya te lo digo yo. Bueno, yo te digo que... Pensamos cosas diferentes. O tú debes de saber una cosa y yo debes de saber otra. Aquí el Atleti te ha contado que cumplieron. Sí, por supuesto. ¿Vale? Sí, sí, sí. A mí el Barça me dice que montasteis una pantomima con el riego, que la UEFA tal. Y lo sabíais. Iba a pagar el Atleti la multa. Venga, vale. La va a pagar. Vale, vale. Pero la asumisteis. Oye, y cada uno juega con sus armas. Cuidado, no es excusa. Pero hoy en el Barça decían la jugarreta de Simeone y Mourinho en sus mejores tiempos. Gonzalo. No, a mí es curioso porque a mí en el Barça, ayer me encontré, tuve la oportunidad de luego ver a la directiva y me dijeron exactamente lo contrario a lo que te estás diciendo. La directiva no se entera, la directiva de esto no se ha enterado, yo creo que a esta hora se estará enterando ahora viendo esto. No, 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 pero es tan sencillo como que ellos, al igual que en un vídeo que vas a ver a continuación, que el público de Barcelona aplaude al Atlético de Madrid por el partido que ha hecho, la directiva hizo exactamente lo mismo. Felicitar al Atlético de Madrid, decía que había sido mejor y que era merecedor de ser seleccionista de la Copa Europa. La directiva ayer que algunos cenaron aquí en Madrid, la directiva que cenaron aquí en Madrid, ¿sabes qué decía ayer la directiva, Gonzalo? ¿Del Barça? Sí. No hemos jugado tan mal partido. Había gente, me contaba hoy que cenaron con directivos del Barça ayer por la noche y decía... ¿En qué restaurante aquí? No. No se puede decir. No. No hemos jugado tan mal. Neymar está jugando muy bien. Yo, alucinado. Parece los servicios médicos. Neymar se sale. Parece los servicios médicos del Real Madrid. No hay que preocuparse. No hay que preocuparse. Decían ayer por la noche, después de haber perdido en cuartos de final. A mí sí me ha encontrado una... No hay que preocuparse, decía. No hay que preocuparse. Según dir... Vale, bueno, pues a mí, a mí personalmente, en conversaciones que he tenido yo, no me dijeron eso. Me dijeron más bien todo lo contrario. Habrá gente que pensara diferente, seguramente. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de hablar con gente de la directiva. Es que lleva tres años viviendo día a día. ¿Confirmas un poco este punto de vista de la directiva, Luis? Sí, sí, sí. Es que viven de eso, viven. No, tranquilos, porque no pasa nada, ganaremos la liga. No, tranquilos, no pasa nada, porque ganaremos la copa. No, tranquilos. Llevan tres años así. Sin tomar decisiones esperando lo que pase en el siguiente partido. Y un club grande como el Barça, eso no se lo puede permitir. Hay que tomar decisiones. Hace tres años que no se ha tomado ninguna decisión.